¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hungry Shark Evolution. Vamos a explorar un poquito más con el tiburón tigre, a ver qué nos encontramos, antes de que lo suba ya y le ponga todo a tope y tal, a ver si encontramos alguna misioncita o algo así interesante. Así que vamos allá. Estaba por aquí. Uy, casi llego al espacio. Una vez lo conseguí pero no lo grabé. ¿Para qué coño serán las putas estrellas? Quiero saberlo tío, me da igual que muera de hambre, quiero saberlo. O sea, ¿para qué coño son las putas estrellas? Tengo que ser de algún bono. Mira, te voy a reventar, ¿sabes? Porque... Ah, joder, una vez lo conseguí ni siquiera estaba saltando a propósito. Uff, hostia. Vale, venga, vamos a morir de hambre. No, no, no sé qué coño habrá o para qué será el mega salto. Tiene que haber algo arriba. Cogí un globito. La putada es eso que no grabé, pero cogí un globito y no sé si me hicieron algo. Venga, ya tú más de oro. A ver si me puedo subir un poco más la velocidad o algo. Pero de momento es lo que más falta me hace. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh, la puta mafia! ¿Dónde va? Que soy más grande que vosotros. ¡Ey, ey, una raya, una raya! Me mola que aquella presa es por fin más grande, joder, porque antes... Costaba encontrarla, ¿no? Costaba. Me cago la puta. Vale, vamos a bajar un poquito. A ver qué... Vale, venenoso ahí... De gratis. ¡Joder! Vale, no sé por qué me da por explorar, tío. Si es que siempre me como las minas. ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! ¿En serio? ¡Adiós! Vale, voy a subirme a la velocidad. Para las presas grandes. Sobre todo las de la fase del espacio. Lo próximo que debería subirme sería el turbo. Porque este bicho tiene que pegar unos pedazos de saltos. Debería quedarme por aquí, porque por aquí hay muchísimos atún, ¿eh? ¿Pero dónde se meten los putos peces de espada, tío? Si los acabo de ver. Son como los putos mosquitos. O sea... Aparecen, te joden y desaparecen en vórtices espaciales ahí. Espacios temporales. Yo qué sé. Venga, tío. No seas hijo de puta. Espero no comerme ninguna mina ahora, pero... ¡Joder! ¡Venga! Madre mía, voy a... ¡Uf! Estos son cabrones porque te hacen daño, pero... ¡Oh, toma ya! Tengo suerte. ¡Uf! ¡Uf! ¡Las minas! mm Bueno, por aquí se supone que hay un montonazo de abrirlo. soak. ¡ estás wzgl النnasico! No, 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 malo ¡malo! Toma, pues.. hijo de puta... No, 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 por aquí no No creo que hay una corriente submarina No la noto Uh, he visto algo por ahí Ah, 10 más atones No quiero entrar en la fase de momento Por aquí abajo hay algo más Verás como me como otra mina Verás como sí, verás como sí Verás como me la como O muero de hambre Uf, de aquí ya no salgo Cómo lo sabía Cómo lo sabía, eh Pobre Estos tiburones, eh Al final me matan, coño Verás, me meto en la fase sin querer Joder, putos tiburones, tío Dejarme en paz Ay, Dios Que lo muerdas, tío Me cago en la puta, coño Es que lo sabía, eh Si puedo comer un poco más antes de saltar Buah, venga Oh, toma ¿Por qué se acercan tanto las minas? Son unos cabrones Quieren que las muerdas Madre mía, madre mía Que muero aquí Vale, vale Un salto grande Pero Joder, venga Vale, aquí no No, no Eh, me mola el sitio Oh, cangrejis A ver si consigo Lo comer Ay, hijo puta Joder, cabrón No me pellizque Ajá Mira, otra misión A ver si he conseguido saltar en la playa Coño Pero que si yo me lo había comido Oh, otra misión A ver si Ah, joder Está en la puta En la orilla Venga Toma Qué guay Vale, a ver si me da tiempo De hacer Ah, joder Qué inútil Venga, tío Voy a morir de hambre Pero me da igual Vale, no Venga Ya estoy muriendo Y ya tengo que darme prisa Y salir de aquí Tiburones, tiburones, tiburones Me cago en la puta Joder Ojo Más tamaño Ya estoy un poco más Más avanzado de la mitad Ya tengo Sí, creo que ya tengo el mismo tamaño Sí El mismo Incluso un poquito más Que el tiburón martillo Perfecto Nos estamos convirtiendo En una máquina despiadada De matar Y eso me mola Mira qué bonito Joder Me encantan las manchitas Que tiene Ahora ya sí que me mola Del todo Jojo Me encanta Me pregunto por qué Aparezco desde el aire Oh Es una misión Qué guay La verdad es que nunca miro las misiones No sé por qué Estoy más ocupada Intentando crecer Y consiguiendo Dinerito Ay, qué bonito es Madre mía Me encanta ver Tiene Precioso Aquí Andela, Jordi Oh, el puto salto Aquí no puedo hacerlo bien Pero es porque hay muy poca profundidad Pero me mola Me mola como Qué inútil Venga ya Por lo menos aquí hay comida Y no Creo que Tengo que darle más arriba Me mola mucho esta escena Voy a morir Pero es que Pero es que es muy bonito Toma Salto Me he propuesto Joder Pegar un salto Toma Vale, volvamos al agua Volvamos al agua Volvamos al agua Me mola No es el salto que quería pegar Wow Pero de momento me doy por Me doy por satisfecho ¿A dónde vas, loca? Vale, con esto Que recuperemos un poco de De life Me cago en el puto submarino De los huevos, tío ¿Otro? Me han hecho Me han hecho un agujero Me han hecho un agujero O sea, es mi aleta A ver, no Estoy retrasada Y es mi puta aleta Pensaba que me habían hecho Un agujero En el cuerpo Mira, si no me tocan los huevos Por aquí Toma Toma ya Haciéndolo conmigo Me pregunto con la oscura Y a ver si puedo saltar Quiero saltar, tío Quiero probar Le salto ahí El pulvo ¡Mierda! ¡Ajá! El salto es muy río Pero me hacía Hablé con de Venga En toda la boca Hostia Me mola también Este Esa parte Es súper Me flipo Me flipo mucho Con el aspecto gráfico Del juego Y pongo en peligro Mi salud de tiburón Pero es que Joder Hay escenas que son súper bonitas Me mola Vale, nos hemos comido a gordi Podemos seguir comiendo Vamos a morir Es que Joder Los juegos Muy bonitos Aparte De la diversión En matar Comer Y crecer El juego es muy bonito Hacía muchísimo tiempo Que no me podía A buscar juegos Por ahí Entonces Los que recuerdo Son de hace bastantes años Y joder Si los comparas con los juegos Que hacen ahora Básicamente Son preciosos Ah Puta soca Puta soca Puta soca La jodio La jodio La jodio La jodio Son unas zorras Son unas zorras Y te quedan ahí pegadas Y te Ay Ay Venga 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 No 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 Mierda Joder Bueno Son juegos muy bonitos Pero Vas a morir Vas a morir Vas a morir De hambre No Que triste Me acabo de encontrar Una cosa súper rara Súper rara ¿Veis el cartelito? El cartelito este Tengo una misión Que se llama Comerse la alubina Kempi Y tenía como cara De humado Con gafas Qué cojones Qué cojones Tío Que Oh Los putos peces A mí solo Son duros Pero ¿Quieres encontrar? ¿Es una puta alubina Con cara humada Y con gafas O qué polla Qué cojones Qué cojones Qué coño Un puto salón Tiene que ser Ah Ah ¿Qué es esto? Un ojo tendrío Un huevo Una foto de un huevo Madre faz Tío Qué random Un puto salón Un puto salón En el fondo ¿Quién coño es este tío? Me acabo de quedar Súper rayada En contra de esta zona De casualidad Estaba Joder Yo que se lo encontró De casualidad Y Me he quedado loca Pensaba que Kempi era un Yo que sé Un pez ahí Hostia Voy a comer Porque estoy Oh He muerto Vale De puta madre Una puta cueva Con 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 Logro desbloqueado Acá hay que usar Oh Una medallita Y otro logro Esa De Kempi Que cojones Tío Por lo menos He bloqueado Un salto Quiero Meterle Más turbo Ahí Uy Si, si, si Quiero meterle Más turbo A ver a donde Llego Me mola Lo del turbo Joder Oh Joder Vale A ver Vamos a poner Un poco A prueba El salto Me cago En la puta Que salto Y no me ha costado Muchos cuerpos Y no me ha costado Esa Tierra La verdad es que No le estoy poniendo Nada de De mejorar Los dientes Wow Que salto Más guapo Ah La puta Es que no puedo Saltar Fuera del agua Obviamente Vale Pero me mola Me mola Está guapo Joder Eh Pero no vayas Hacia atrás Hijo mío Me mola Mucho 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 Como salta Y solo Lo tengo Lo tengo mejorado Al dos Y me encanta Vale Seguramente voy a morir De hambre Con el gilipollas Como estoy haciendo Sin comer Pero Quiero probar El salto Joder Pero si muero De hambre No voy a probar Una puta mierda Vamos a por comida Primero Uy Y comer No son las minas A ver si me da tiempo De comer un poquito Más y seguir probándolo Oh Seguir explorando Por aquí Ya que estoy Oh Oh Ven aquí Ven aquí Ven aquí Te necesito Vale Si no morimos De hambre Por aquí Ah Putos callejones Ah mira La nube espacial Oh Venga 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 Venid de puta madre Venid de puta madre Y encima el de oro Venga Ven aquí Ven aquí Ven aquí Zorra Ven Uy Casi me como las minas Oh Mi salvación Los atunidos Mis puta salvación Me pregunto ¿Cómo será el salto En la fase del espacio? Bueno voy a comer Tiburones primero Ah Zorra Era yo a ti No tú a mí Mira voy a Vale ya es tarde Bueno pues probamos la fase Joño pero ¿Por qué me dispara? Vamos a probar el salto aquí Vale Pero ahí parece que Ah no El portal de vuelta No 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 Eh 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 Zorra 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 Me estoy disparando Aquí nunca he estado En esta zona Bien 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 Los peces enormes Para crecer rápido Eh Vale ¿Qué coño estoy haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo que no ver más Quiero Ay ¿Qué coño hay ahí? Tío quiero verlo Ah No sé Tendría que esperar a tener más salto Para poder verlo Y encontrar otra vez la zona ¿Eh? Esto parece como una especie de De mar bajo un planeta alienígena O algo No sé Oh Venga 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 Ay pensaba que era un pez En la puta piedra Vale No veo comida Ah vale Perfecto Perfecto Ey No veo nada interesante Así que Uff Uff Este es el límite Vale Oh Soy gilipollas Tío Soy puto gilipollas Uff Esto se me ha hecho pequeños Para calmarme el hambre Fue Si es que Nada No me va a dar tiempo Oh O si No Es que son muy pequeñitos Tío No 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 me ayudan Voy a morir Es que De nada me va a servir Comer un poquito ahora Si es que me como uno Y ya he perdido toda la vida Que me he hecho recuperar ¿Ve? Ya estoy otra vez en la caca Ay mírame Aunque sea para retrasarlo un poco Y conseguir más puntitos de vida Por la supervivencia Supervivencia Ey Peces de espada Me van a matar Y desaparecen tío Yo no No entiendo como Mantengo un poquito más de vida Uff A ver si encuentro Uff Que bonito Suerte Joder Me va a dejar aquí a toda Hostia Coño Oh Peces grandes Peces grandes Lo estaba buscando Lo estaba buscando Venga 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 Son mi puta salvación Casi tan grande como ellos Ya Que puta suerte he tenido Colega Que puta suerte he tenido Y se bajó más Wow Tengo que coberme todo lo que pille Uff Los peces de Brasil Tienen Tienen Parece que tienen El escudo de Brasil En la cara En serio Esos son peces Prehistóricos Tío Pero por qué me como las mina Parecen este Egosaurios con aletas En serio Los de fondo Mira, mira Parecen estos Egosaurios con aletas En serio No sé qué tipo de peces Será Wow Los grandes Joder No puedo parar de jugar Ni para estornudar Tío Tienen como banderitas En la cara O es una paranoia mía Tío Oh, de oro Bien Tengo la paranoia De que estos Los grandes son atunes Con colores ahí raros Colores como de fantasía O alienígena No sé Oh, esto es el fondo del mar Ya Me extraña Me extraña que no haya Que no haya enemigos Aparte de los peces de espada Pero que son un poco gaca En el sentido de que no son Un peligro Wow Wow Un peligro muy grande Parecen atunes, tío Sí, creo que son atunes Uy, ahí son atunes Seguramente hay un peligro Uff Las minas Aparte de las minas Tiene que haber Algún depredador Algún tiburón ahí Megatocho Tiene que haberlo Seguramente Aunque todavía No me he tomado con ningún Uff, uff Uff Los putos peces de espada, tío Uff Mejor me alejo de ellos Porque es que Eso me revienta Pero me refiero a alguna Bestia Marina alienígena Ahí No sé Tengo Tengo la idea De que tiene que haber Algo por ahí Uh, bien, 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 bien Cuando vuelva Creo que voy A crecer bastante ¿Dónde está el Joder, que hay un huevo de peces, tío? Está de puta madre Cuando no te matan Oh, oh, oh Coño, coño Que me he quedado Pillado ahí Joder Oh, bien, bien, bien Ah, joder, cabrones Tío, es que me Me he quedado Pillado ahí Cuando me Ah En serio Joder Me he encontrado Un astragosaurio De esos De los que os dije antes Lo que no sé No sé si hay más por aquí Me he encontrado uno A ver si los vuelvo a encontrar Son azules Son muy raros Hay muy pocos Me he encontrado poquísimos Pero no los encuentro yo otra vez Esto del fondo me he encontrado Son como azules Azul clarito Joder, pero es que Me he encontrado con Con dos Pero son Joder Los he encontrado tan rápido Que me los he comido Y no me ha dado tiempo A grabarlos Joder No encuentro los peces grandes Míralo, 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 míralo Ah, ah ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Mira, mira, mira Ah Joder, pero es que Se ve muy poco Me los he encontrado Me los he encontrado Dios Solo había dos aquí Pero joder Son súper raros de encontrar No sé cómo Es que no se llaman Son como tiburones Hay prehistórico No hay más por aquí No, es que Ah, joder Solo hay dos Parece Ey, qué coño Qué coño Oh Ey, qué guapo Esto nunca lo había visto Esta zona No sé cómo Joder, me van a matar No sé cómo se descubre esta zona Pero nunca la había visto antes Ey, comida, comida Ven, ven, ven No, ven Uf Hostia Esta zona creo que La llevo un rato buscando La llevo un rato buscando Y no había encontrado Ah No he encontrado más de esos dos azules Pero es que se ven muy, muy poco Y no sé dónde coño estoy Ey, ey, qué coño ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué? Ah, que no soy Que no estoy muerto Pensaba que había muerto Esta zona, tío Qué raro Tengo que encontrarlo al otro que me dispara Hostia Qué zona más rara Qué zona más rara Nunca he estado aquí, creo No, no, no Nunca he estado aquí Hostia, qué raro A ver si encuentro otra vez a los A los bichitos esos azules Los que son como tiburones ahí Prehistóricos Súper extraños Se supone que son espaciales Pero es que parecen dinosaurios ¡Toma! Ah, he visto un dorado ¿Dónde está? No me jodas, tío Ah, bien, 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 bien He visto un dorado antes ¿Dónde está? Bueno, se lo habré perdido ya Sobrevivir en este... ¡Eh, eh, eh! No me apareció ¡Míralos, míralos, míralos! Ah, joder Es que me los como muy rápido Tiene que haber más Tiene que haber más Quiero ver más y grabarlos bien Ah, qué... Mierda Oh Mierda Quiero verlos mejor Son muy raros aquí Uy, qué suerte, qué suerte Esos no eran, por cierto, eran Son otros Que quiero... Joder, por lo menos Tienen una captura de pantalla Para mí Me parecen súper bonitos Pero no encuentro más Joder, cuántos habrá De estos grandes Y los peces pequeñitos Hay un huevo Pero de los otros Ah, puto, peces de espada Qué asco Y ni siquiera sé dónde estoy yendo Esta zona es muy extraña Porque es todo igual Todas las piedras Y todos los caminos Parecen exactamente iguales Y es muy difícil saber Dónde coño estás yendo Aparte que estás dando vueltas En círculo Pero supongo que habrá Otros caminos Porque nunca he visto Esa especie de robot Disparándome Y... Como digo Esos tiburones azules O lo que coño sean Los he visto muy poco En este pase ¡Lo he vuelto a encontrar! ¡Mira, mira! ¡Ay, mierda! Me lo he comido muy rápido Pero me ha salido como un logro Joder, es que nunca sabes Cuando te van a salir Los putos bicharracos Ahora me estoy encontrando Con más Voy a ir hacia arriba Y hacia abajo Si me da tiempo ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Oh! No sé si se habrá visto bien ¡Wow! ¡Uno de oro! ¡Por aquí hay más! ¡Por aquí hay más! ¡Ah! ¡Por aquí hay más de eso! Joder, si hubiera más Podría verlos bien Quizá parecen más Cuando llevas un rato Jugando en esta fase Porque llevo ya 15 minutos Coño Es un récord Llevo 15 minutos En esta fase Sin morir Y puede que te aparezcan Cuando llevas ya Más de 10 minutos O cosas así Jugando No tengo No tengo ni puta idea La verdad ¡Ey! Un robot de esos Imagino que te verán un lobo Cuando matas a muchos robots Estos tampoco me salían antes ¡Vaya! ¡Wow! Creo que este es el tamaño máximo Sí, creo que es el tamaño máximo Que puedo alcanzar Ya, ya he conseguido el El máximo ¡Wow! Creo Creo Porque están las barritas de abajo Que van por Están seccionales Y luego la barra de arriba Que no sé No sé si influye también En el tamaño final Pero bueno Somos una bestia parda Ahora mismo Así que Si llego a alcanzar otro tamaño También lo enseñaré Por supuesto Bueno, pues lo vamos a ir dejando Ya por aquí Darle me gusta Si os ha gustado el vídeo Compartidlo con vuestros amigos Y no olvidéis suscribiros Para ver más templates De este tipo Un saludo chicos Hasta la próxima ¡Vamos! ¡Vamos!